¿Cómo te va Margarito? Vengo a proponerte un trato Quiero entrarle a una carrera, pero no tengo caballo ¡Voy Moro! 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 En la cuadra de Cerralos, señores, traigo estos versos De un caballo muy ligero que se ha ganado el respeto Lleva por nombre el payaso Lupe Rodríguez, su dueño Ahí en la pista de Suazua, inicia su trayectoria Con el caballo Sansón, tengo con mucha historia Decían que venía a robar Y se llevó sos de ron Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video